Música Dices que ya no me quieres y andas preguntando A ver si tengo otro amor Música Entonces como te entiendo si me andas buscando tal vez lo harás corazón ¿Qué te importan mis quereres si con mi dinero yo a ti te compré tu amor? Música Si conmigo ya perdiste ya no me molestes fue tuyo el error Música Déjame tranquilo Música Busca otro amante Música Que quieras tu amor Música Tú al burlo perdiste Música Música No me durará Música 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 Música